Hola a todos Hola, ¿qué nos vas a cantar hoy? Una canción ¿Cómo se llama? Bradhead Bradhead, ok, dale pe ¿Qué dice la luna? ¿Qué dice la luna? Es todo, ¿qué hacer? Nes mío que ha bajado En el cuarto Y ya Y yo Voy a hacer una cosa de mi importante Enemigos Y todo, ¿qué hacer? En todo, sé a los toques En y no, todo Te hace sentir feliz Con tu cuerpo En y nada En y tú En todo En deseo En deseo Que todo es la más De todo mi Que jamás te visito En tu casa Esto todo Ella se la dejaba ya Y todo lo que dormiste Todo que jamás Te he visto En mi vida De todo Sentidos Ya Entonces Hago Lo que quiero Es hacer Ya Ya ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete!